La policía pues aquí en línea, pues aquí en línea. ¿Qué pasa? No tiene... Dale, maestra. Ah, ya, un segundo normal. Este es un aparato presa 4 en el ficio, en el que es la mesa de billar limpio. Ustedes... Este... Este es el problema. Este es el momento que... Espérenme, espérenme. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Seguirá, no, 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 no. Oye, lo vamos allá, Álvaro Jardín. Este es el momento que es un... A ver cómo se sucede. Bueno, bueno. Estamos en el torneo navideño aquí del Master Club. En Medellín, Colombia. Estaba haciendo un... Puse el micrófono en una base que copié con un amigo que estaba en Culiacán. A ver si me dicen si se... Si no se escucha la música. Si no se escucha, ya le decimos. Espérame. 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 Usted ve que la gente... Para limpiar la bola, coge la bola con la mano. Aquí no necesita. Sí. Esta es la bola. Esto tiene el mismo radio de la bola. Para limpiarla. Ajá. Para transportarla. El agua y la ponen encima y con esto la mueven sin tocarla con la mano. Para que sea esto. Ya en la lupa para... La lupa cuando están ligadas. Y tiene aquí una extensióncita que no se la puse. Para pedirla de la banda. Se fue ya apuntando. Se fue tomando la mueve a la banda. Están cuatro servicios. Ya más un video lo hizo marcar más texto. Y esto voy a ver cómo lo registro. Pues ya se lo mandé a Álvaro Zaramillo a Calvi. Le encantó. Entonces él va a ver cómo lo registra o cómo empezamos a comercializarlo. A usted para México le lleven unas muestrecitas. Que yo a él... Perfecto. Ahí me avisa. Bueno, vamos a ver la partida. Es un terneo navideño. No sé cuántas haga el maestro Pasarela. Lo importante es que no se escuche la... Que no se escuche la música de fondo. Y bueno, la premiación son diez... Dos millones de pesos colombianos. Cerca de... Un poquito menos de diez mil pesos mexicanos. Vamos a estar llevando varias partidas de... Diferentes jugadores. Está la sala completamente... Abarrotada. Oye bien. No se oye la... A ver. ¿El eco? No se oye nada. Es que está la isa, sí, güey. Oye bien, güey. No se oye nada de música. Es que ha sido lo bien... Culiacán. El güey del... Santiago se lo trajo, güey. Ajá. El güey. Es por eso lo hice, sí. Se ve relleno. A ver. Todavía no se apunta nada a ninguno de los dos. Y vamos a ver... ¿A cuántas juegan Yona? Aquí está Yona Méndez. Este... Ya... Ya es más... Colombiano que mexicano. También el Yona Méndez. Este... Que onda mi estimado Carlos. Un saludo para todos. No sé en cuántas termina, eh. Pasaría de terminar arriba de 20, 22. Y el muchacho no. Pero ahorita te lo investigo. Déjame ver al chavo. Buen torneo aquí. El torneo navideño aquí en... En el Master Club. Una de las salas más... Bonitas. Yo creo que no de... De Colombia. Ni de América. Yo creo que de todo el mundo. Bueno, ya es una... Pasarela termina en 23. Y el muchacho en 15. Pasarela termina en 23. Y el joven que estamos viendo... En 15. Pero ya lleva dos. O sea que le faltan 13. Sí. Sí. Es el paso, ¿no? Sí. Se ve bien, ¿no? Miren, ya lleva tres. Ya no hay enemigos. Les recordamos la dinámica de este... La mecánica de este torneo. Entran todos. Pierdes el primero. Y todavía tienes chance de un segundo juego. El que gana pasa a la ronda. Los ganadores pasan. Y de los perdedores se hace una otra ronda entre perdedores. O sea, tenemos dos oportunidades. Entonces el que pierda ahorita no queda eliminado. Todavía tiene otra oportunidad. Se juegan perdedores. Y ahora sí, ya los que ganan de ahí. Ya se arma un solo sorteo. Con todos los ganadores. Y eliminación directa. Está buena, ¿no? Sí. Rinde tu dinero así. Pues sí, mínimo. Te da la oportunidad de jugar dos juegos. Te juegas uno malo y te recuperas en el otro. Hay manera. ¿No? Este... Y se pone bien. Se pone bien. La primera ronda es únicamente a dos juegos. La demás ya es de eliminación directa. Sí, mira. Ya lleva cuatro. Ya lleva cuatro. Ya lleva cuatro. Le dice el pasarela que está tirando con la bola equivocada. Y vamos a ver por qué. Creo que se equivocó de bola. Lo que estamos viendo aquí en la reflexión. Con razón. Llevaba muchas. Estaba tirando con la más fácil. Escogió. Le va a pasarle la parte de carambola en la bola. Ya se la cantó el pasarela. Le dice, no, estás tirando una y una. Y ahorita, si se dio cuenta, yo creo que no va a valer. Ahí van a llamar seguramente al árbitro. Vamos a ver. 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 El pasarela decía que golpeó las dos bolas con el taco y no. Como se escuchó. Como que patinó la bola y el taco se fue a la otra bola y no. ¿La clave? No. No. A Harry, el lucho pesero. A Harry le dice. ¿Cuál es la clave? No. 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 Tampus. No. 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 ¿Está transmitiendo o no? Sí, está transmitiendo Lleva una más Vamos a ver este muchacho Oscar tirando muy bien Esa es buena Apenas, pero se veía buena la bola Lleva dos o tres Este muchacho en serie, no estamos seguros si lleva dos o tres Pero ahorita nos vamos a dar cuenta Pero bueno, aprovechando bien, saliendo bien Tomando buena ventaja frente a pasarela Bueno, hizo dos, no eran tres, llega siete El muchacho tira 15 carambolas contra 23 de pasarela Estamos hablando que ya es una muy buena ventaja Tira por ocho, mientras pasarela le faltan 21 carambolas Mira como salió este muchacho Oscar, pues a buen ritmo No, pasarela anda desconcentrado Esta es la mecánica de estos tornos Aquí la verdad tiene mucha opción El débil, no como en México La verdad que los débiles, los de menor fuerza Tenemos menos opción Aquí no, aquí sales bien Y los prendes Eso te motiva, armas tres, cuatro carambolas Y te va acercando a tus carambolas Y te da más motivación ¿Están 100 dólares? ¿Vale? Para la partida de los dos Lo que les decía el muchacho, tirando muy bien Oscar, tirando muy bien, aprovechando Aquí Jaime el hueco, como siempre Queriendo meterle 100 dólares a la apuesta contra el buen Carlos Elías Que les toca jugar ahorita entre ellos Está tirando una más el muchacho Para llegar a ocho carambolas contra dos de pasarela No, estos carehuecos Estos carehuecos no perdonan Todas, todas Todas, todas quieren ganar Quieren 100 dólares contra el juego de Carlos Elías No se escucha No se escucha Estos carehuecos Todas, todas quieren ganar Quieren 100 dólares contra el juego de Carlos Elías Traen hambre estos canijos Traen hambre estos canijos No hay nada más la voz, pero la buscan Excelente Y bueno, este muchacho muy bien Una más, una más, acercando esas 15 carambolas Entonces pasarela lleva toda la presión encima Lo que les comentaba de los Handicap aquí Que son muy, muy, muy fuertes ¿Qué pasó Papi? Sí, todo bien ¿Qué onda? Sí, acá estoy No, hasta muy noche, aquí voy a estar Sí, tranquilo, no te preocupes Y bueno, miren, vemos a este A este joven que le está metiendo todas al pasarela Oscar, Oscar Granobles Van 8 a 2, él hace 15 Y el pasarela hace 23 ¿23? ¿23 y 15, verdad? No, pues yo creo que Va 4 este Oscar y ya va Lleva nada más todos el pasarela Tiene que ser 23 Que se pongan a trabajar los carihuacos Ya nada más me vieron y dijo Ahí viene un pichoncito Pero pues no les puedo ayudar ahora Saludos amigos, hicimos una Un viaje relámpago aquí a A Medellín A Medellín Estamos en el villar El maestro Miren que jugada del maestro Castrellón Se le va por poco Tiene que ser 23 Y este joven 15 este joven lleva Oscar lleva 11 y el maestro Arley 2 gracias por compartir yo creo que no se escucha nada la música hay mucha música de fondo pero estoy copiando una idea que nos dio un amigo de allá en Culiacán hicimos una pequeña base y creo que si sirve creo que si sirve ¿crees que gane Pasarela? el Oscar va a 4 y Pasarela a 21 no, ya está muy complicado todo puede ser posible el muchacho está jugando bien bien, bien, ya le tomó una ventaja muy, muy grande lo que te comentaba de la mecánica de estos torneos que es muy buena para el de menor categoría te da muchas probabilidades de ganar recordemos Pasarela, si pierde no queda eliminado tiene que jugar otro partido si lo vuelve a perder ya si, si, si hay mucho hay mucho chance hay mucho chance de ganar ¿con dónde? ¿con dónde? ¿con dónde? ¿con la última? ahorita ya me toca jugar voy a jugar con el con Carihueco y miren, le acaba de ganar 15 15 a 2 15 a 2 hijos salió con todo este chavo 15 a 2 ahora vamos a ver quién sigue no quiero con Alexander déjala para transmitir a Alexander Alexander vamos a transmitirle a Alexander también a Alexander ¿qué más? Alexander bueno, esa 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 la va a comentar la va a comentar este Yona Méndez yo voy a voy a jugar aquí va a jugar Alexander Salazar ahí la comento le voy a probar que no sube nada nada está buena la idea le puse de la cinta más gruesa ¿viste? y así lo traía aquel güey el pendejo de Riquetán no lo traía con una cinta más más delgada esta gruesa más que dejar de la cara ya está continua ya está continua ya está continua ¡Gracias! 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 Cuidado, Mico! ¡Yo la bajo! ¿Qué va para ahí, qué va para ahí? Cuarto Silvías contra Jaime Mottoya No se salió de ahí, ¿verdad? Cuarto Silvías contra Jaime Mottoya Y bueno, pues nos cambiamos de mesa Bueno, bueno, bueno No se oye ruido, pero la música no Les comentaba, nos cambiamos de mesa Porque aquí va a jugar el maestro Carlos Elías de México Contra uno de los care de hueco, Jaime Mottoya Va a ser un muy buen juego ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, ya... ¿Me escuchaste? Sí. Vamos a empezar la partida de... De... De cara... De hueco... Y un servidor... Pero no lo veo, ya creo que ya me tuvo miedo. Está continuo. Eh, le voy a buscar algo para colgarlo así, güey. Porque es la mejor partida que he durado. Y ya todo esto te ha guardado. Está grabada, güey. Sí, ahorita ya vas a empezar. Oye, nada más que mira, sigue en vivo. Ahorita que la termine, ya te suba el video, ya te va a aparecer. Gracias, ya no más. Gracias. Es una idiota. Pero bueno, hoy hay un mundo recinto, mi amor. Un mundo recinto, mi amor. Un chingo de gente. Eh... Yo soy el chico de los vecinos, con el día... Después de venir con la niña de Paracas. Fue de la niña de casa, quiero favor. Vamos a irme con los vecinos. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos aPombre. Pero bueno, vamos a irnos aPombre. No puedes terminar esa y poner la otra? No es. Acaba esa y la empincha a la tilla... Para que le demos un pedazo. Qué? Agárramelo un tantito Detérmelo un tanto Claro, claro